Cuando Iván Torres da la noticia de las temperaturas, también hay una simbología que dice la exposición a radiación solar. Esta es muy peligrosa en los colores más intensos. En este caso estamos expuestos a 9 o 10, que significa que es una exposición peligrosa. Por lo tanto, primero que todo es la ropa. Señora, señor, que usted está en la casa, mire, yo estoy vestido, o sea, Nicolás, aquí está con manca corta. No es tan recomendable. Lo que sí se recomienda es que sea la manga lo más larga posible para evitar que las personas estemos expuestas a una radiación. Ojo, también dice, oye, pero manca larga, me voy a morir de calor. También tener una ropa más holgada. Y el color, el color blanco refracta la radiación, refracta el calor, es más liviano estar expuesto, excepto, en cambio, digo, las poleras negras, las poleras más oscuras, que si bien pueden ser más holgadas, el calor es absorbido por la radiación. Eso no es un mito, es realidad. El negro no es recomendable. Absolutamente, es un cierto dato, es todo cierto de que el negro absorbe toda esta radiación y el blanco lo refracta. Por lo tanto, ahí tenemos un poco de alivio. Y otra cosa muy importante, Nicolás, cuando estamos expuestos a radiación solar, hoy día, aparte de estar muy atentos a la simbología, tenemos que estar siempre, siempre protegidos por una crema que tenga un filtro solar, que tenga un factor de protección solar. En Chile existen diferentes grados que se miden con números. El máximo que se recomienda es el 50. Sin embargo, hay de 30 y de menos.